¿Qué está pasando familia? En el video de mi canal, mi nombre es Densel Torre Y en el video de hoy vamos a hacer un mega unboxing de todas las cosas nuevas para la producción de estos videos Así que si no te has suscrito todavía y no le has dado like, por favor suscríbete y dale like Es gratis, no te cuesta nada Así que sin más frangos vamos a empezar Pues estas dos cajas, son las dos más grandes, van a ser las últimas, pues esta es la sorpresa Vamos a empezar por la GoPro Bueno pues vamos a empezar por la GoPro Esta es mi nueva GoPro, ya la tengo hace varias semanas y ustedes ya han visto videos que he grabado con esta GoPro Viene siendo la GoPro Hero 9, es mucho más grande que la anterior, la anterior que yo tenía era la Hero White 7 Y pues aquí pueden ver las dos Después voy a hacer un video comparando ambas para que vean la diferencia en calidad en los videos Y pues vino con el case, vino con su trípode, vino con batería y tarjeta de memoria Así que pues vamos a echarla para el lado Ahí está Entonces Mi esposa me regaló esto Que es el MediaPod de la GoPro Vamos a abrirlo juntos Aquí pueden ver el MediaMod Vamos a abrirlo por aquí Aquí pueden ver el MediaMod Esto es un case para afuera Que le puedo conectar el micrófono Él ya tiene un micrófono pero no es tan bueno Ahora puedo conectar un micrófono externo por el lado También tiene un mount arriba y un mount por el lado Más Tiene HDMI Y USB-C por el lado también Que lo pueden ver Lo pueden ver ahí Junto con el micrófono Bueno ya abrimos el MediaMod Vamos a echarla un poquito para el lado Y esto también me lo regaló mi esposa Es con un frame Para poder poner el teléfono Y es de la marca Ulanzi Y pues tiene muchos mounts Y pues también tiene para ponerle los tornillos Y así poder poner micrófono Poder poner el teléfono Poder poner luces Y todo eso en un solo sitio Y poder ponerlo en el trípode Y pues así poder grabar videos como este Que estoy haciendo ahora mismo Que son sin movimiento Es simplemente con el trípode Y pues así ya tengo todo el setup en el mismo sitio Y no tengo que estar buscando mucho Ni haciendo muchos revoluces Para poder grabar Lo próximo es Esta bombillita LED Es de la marca Ulanzi también De la misma marca del Marco La voy a abrir aquí Como pueden ver una bombillita LED Es de batería Que hay que poner las baterías aparte Y esta bombillita va encima O del marco Que voy a ir haciendo este O por el lado del medium Para así cuando esté haciendo los vlogs Si estoy haciendo los vlogs en un sitio oscuro Pues puedo tener la bombillita Y así ustedes me pueden ver O si estoy de día Y el sol está en contra de mí Pues la voy a poner de frente Y como quiera Se me arruinó a mi cara Además de que tiene también mounts Tiene colchum mounts Solo le puedo montar Aquí mismo le puedo montar en micrófono Si por ejemplo la cámara solamente tiene un solo mount Pues le puedo poner Aquí mismo le puedo montar en micrófono Más le puedo poner más luces O cualquier otro accesorio El próximo es el trípode Que es de la marca K&F Y pues tengo este otro trípode Porque ahora mismo lo que estoy usando es el ring light Que si vieron el video de mi oficina Cuando hice mi oficina la primera vez Le hicieron unboxing al ring light Pues este es un trípode Como que trípode de cámara per se Trae su bultito y todo No sabía que trae bultito Es fuerte Y es pesadito No es un trípode liviano Pero está chévere No sé que era eso Pero parece que es como para humedad Es como unas bolitas ahí para humedad Y aquí está el trípode Que chévere Parece que es vacía GB Sí, vacía GB Y aquí Ahí tiene el mount para la cámara Con el tornillito Vamos a recoger esto Así que ahora vamos Para una de las piezas más importantes Esto es un regalo de dos piezas Que yo le hice a mi esposa Carla Y pues esto viene siendo un regalo Como que de navidad De aniversario Prácticamente todos juntos Así que vamos a empezar a abrirlo Vamos a ver por donde se abre Vamos a abrirlo aquí Vamos a abrirlo aquí Miren esto El iPad Pro Como pueden ver ahí El iPad Pro Este es el 11 pulgadas La tercera generación Y para que vaya con la table También le pedí El lapicito Que no es esencial Pero sé que le va a hacer la vida mucho más fácil Y le va a gustar mucho El lapicito El segunda generación Que simplemente Se cliquea por el lado Aquí está el lapicito Como pueden ver Y dice Su nombre Que es la pere Por si después en el futuro Yo me compro uno Pues no confundamos el lapicito De cual es cual Está chévere Está chulo Y no pesa No pesa mucho Yo tengo la Surface Y es prácticamente El mismo rapi Bueno Ahora Vamos a abrir el iPad Esto es bien satisfactorio Abrirle Abrirle Eso plástico A las cosas nuevas Como que es bien satisfactorio Y ahí salió Ahí pueden ver el iPad No pesa No pesa nada Y es bien finito Pueden verlo ahí Y con el protector todavía Vamos a quitarle todo Ahí lo pueden ver Ahí lo pueden ver No pesa nada Y es bien finito Me gusta Me gusta esto Está chévere No lo voy a prender Porque va a Que ella lo prenda Por primera vez Porque es de ella Así que Vamos a guardarlo Para el ladito Y ahora La que más Yo estaba esperando Que ustedes Imaginen ya Más o menos Que puede ser Ya yo lo dije Creo que era un video Así que Vamos a abrir aquí La MacBook Pro Es la de 14 pulgadas Con 512 De internet storage Esta es la que más Yo estaba esperando Porque la que yo estoy usando Ahora mismo Es una Microsoft Surface 7 Creo que es Y ya tiene como 5 años Conmigo Y ya necesito Un nombre Necesito algo Más fuerte Para poder editar Estos videos Y poder hacer más cosas Porque yo también Estoy estudiando Y todo So Necesitamos una computadora Una laptop Y hace mucho tiempo No tengo una laptop Perse So Vamos a abrirla Otra vez Esto es bien satisfactorio Sacarles plastiquitos Bueno Ahora el 10 Momento a la verdad Aquí está No pesa tanto Pensé que iba a pesar Mucho más Vamos a quitarle El plástico Aquí la pueden ver La MacBook Pro Bueno pues aquí están Todos los productos Aquí están todas las cosas Apple Y todas las cosas En cuestión de cámaras Para la GoPro Y si te gustó contenido Por favor Considera suscribirte Deja tu like Y si tienes Algunos de estos productos O quisieras Algunos de estos productos Deja tu comentario abajo Cuál es Y recuerda que Todos los productos Van a estar en la cajita De la descripción de abajo Así que si te interesa algo Simplemente Clickea el link Y te lleva al producto Así que Sin más frangos Nos vemos en el próximo video Como siempre ¡Gracias!